Sigo el camino del cielo, de la tierra, también del mar Las hojitas le cantan al viento, y ahora las viene a acariciar Hay un calor especial, que recuerda al de mi hogar La energía que llena este mundo, una flor la puede captar Siento tu voz desde lejos, que me ayuda a interpretar Los diseños que rigen al tiempo, la matriz universal La energía que llena este mundo, una flor la puede captar Llega a acariciar Hay un calor especial Que recuerda a mi hogar La energía que llena este mundo Una flor la puede captar Siento tu voz desde lejos Que me ayuda a interpretar Lo designio que brigue el tiempo La matriz universal Lo designio que dividiera Gracias por ver el video.